... Compartiendo con todo el pueblo de Piedra Buena en esta hermosa ciudad a la que quiero tanto yo digo a veces se naturaliza esto de tal manera que está bien que así sea pero fíjense que se entregan subsidios para un centro integrador equipamiento para los hospitales, equipamiento para el municipio más allá de las pensiones, de las jubilatorias, las moratorias las obras, el otro día decíamos con la Presidenta la cantidad de obras se habrá inaugurado el 30, no es que no funcionen las otras, funcionan todos pero no hubo capacidad para inaugurarlo porque siempre hay que ganarle al tiempo que se perdió en la Argentina, siempre hay que ganarle y eso de la única manera que se hace es con trabajo por eso es muy importante que los dirigentes tengan compromiso con su comunidad tenemos una manera de trabajar de mucho respeto hacia el otro Desde hace muchos años solamente el Gobierno Nacional ha estado presente en Comandante Luis Piedra Buena eso se ve en todos los espacios, en todos los sectores así que mucho más que agradecido al Gobierno Nacional Es bueno que se sepa que estamos al servicio de la gente eso fue el deseo de Néstor, de Cristina y la verdad que yo soy Ministro y si ustedes se preguntan qué significa ser Ministro quiero servir al otro y muy contenta de poder hacerlo en mi provincia